Resenia Histórica Un amplificador operacional a menudo conocido como un Ampup, por sus siglas en inglés Operational Ampliper, es un dispositivo amplificador electrónico de alta ganancia acoplado en corriente continua, que tiene dos entradas y una salida. En esta configuración la salida del dispositivo es generalmente de cientos de miles de veces mayor que la diferencia de potencial entre sus entradas. La siguiente práctica es aprender a utilizar el amplificador operacional basado en el NT941M, montando el siguiente circuito de nuestro protocolo, teniendo dos potenciómetros, BX y BY. Estos potenciómetros lo que nos permiten es regular el voltaje o la tensión de 0 a 5 voltios. Este, el NT941M, cumple la función un Ampup, siento que este es uno de los muchos Ampup que existen. Y al mover acá, va aumentando el voltaje. Y tenemos que regular a 0.5. Como segundo sería regular el voltaje, BY a 2.5 voltios. Como pueden ver, el potenciómetro lo tira a 0. Y al moverlo para acá, tenemos 2.5 voltios. Lo que nos daría el voltaje de este punto. Que sería de, menos 8.10 voltios. Y así sucesivamente con los demás. Luego, con lo obtenido, podremos realizar la siguiente operación. Realizamos lo mismo, pero esa vez variando BY. Y para esto, lo que tendríamos que hacer sería la idea. Para encontrar la corriente, lo que tendríamos que medir es el voltaje que pasa por el resistor. Y el resistor, para obtener lo que sería la corriente. En este punto, repetimos los mismos pasos. Y fin. Muchas gracias por ver el video. Cualquier duda o sugerencia para el video, en la parte de descripciones dejamos nuestras redes sociales. Para que nos escriban por ahí. Muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias!